Amigos y amigas, prepárense para un notición que ni en sus Wildest Dreams habrían imaginado. El Partido Republicano ha lanzado su flamante plataforma electoral para las elecciones de noviembre, y como diría mi abuela, la cosa está que arde. En un documento de 16 páginas, dedicado a los hombres y mujeres olvidados de América, han prometido de todo, menos Free Tacos en Taco Tuesday. La plataforma, que más bien parece el menú de un restaurante fusion entre el American Dream y un episodio de El Chapulín, Colorado, incluye propuestas tan variadas como sellar la frontera sur con un muro de sentido común, bajar los costos de salud estimulando la competencia. Alguien dijo lucha libre entre doctores y, por supuesto, hacer permanentes los recortes de impuestos del 2017 para… El mismísimo Donald Trump no ha perdido tiempo en celebrar esta nueva receta del Hop en su red social, Truth Social, la versión maga de Facebook. Aseguró que el Hop es el partido del sentido común, aunque a veces pareciera que ese sentido común se perdió en un viaje, sin retorno, al Triángulo de las Bermudas. Vamos a ganar ambas cámaras del Congreso, dijo, dejando a todos con la duda de si también planean conquistar Marte en el proceso. Entre las joyitas de su preámbulo, el Hop lamenta la situación del país bajo la administración Biden, pintando un cuadro tan oscuro que ni una mezcla de Frida Kahlo y Edgar Allan Poe podrían superar. Nuestros jóvenes desarrollan un sentimiento de desesperanza, dicen, mientras probablemente se refieren a los que no encuentran señal WIF. No faltaron las promesas de cortar regulaciones, porque ¿quién necesita reglas, right? Volver a la paz a través de la fuerza, tipo Rambo, primera sangre pero con traje y corbata. Y reconstruir ciudades como Washington, D.C., porque aparentemente el Monopoly no es suficiente para… para enseñarles urbanismo. En fin, mis queridos lectores, la Plataforma Republicana promete tanto que ni en una telenovela de Telemundo habríamos visto tal despliegue de drama, intriga y promesas extravagantes. Ahora, solo queda esperar y ver si en noviembre el público votante dice, Si se puede o ¿Qué está pasando aquí? Hasta la próxima y recuerden siempre votar con sentido común o al menos con un buen sentido del humor.